15 de agosto, en directo, a las 6 de la tarde, por Teleelche, porque somos de Elche, con el patrocinio del Ayuntamiento de Elche. Pese a que se esperaba que la restauración de la denominada Puerto del Sol y la Luna de la Basílica de Santa María estuviera concluida antes de las representaciones del Misteri, el arquitecto Antonio Serrano ha manifestado que esto no será posible. Serrano asegura que diversos imprevistos que tienen que ver con los materiales empleados harán que los trabajos se prolonguen hasta finales de este mes de agosto. El arquitecto ha manifestado que la actuación se encuentra en fase de terminación. La primera de las fases, la correspondiente a la restauración del zócalo, la zona que se encontraba en peor estado, está totalmente finalizada. Para ello se han sustituido la siería original por otra de mayor calidad. Actualmente los operarios de CISA trabajan en la recuperación de las cornisas de primer y segundo orden a base de morteros que requieren de un periodo de secado que ralentiza el proceso. El arquitecto ha señalado que lo importante es el resultado final, por lo que es preferible tomarse el tiempo necesario para que la Basílica de Santa María presente el mejor aspecto posible. Dadas las circunstancias, las representaciones del Misteri deberán convivir con los andamios.